Lo que queremos es precisamente formar la universidad, la universidad, vamos a llamarle ahora la Universidad de Preparación de Policía Municipal, que queremos que quede enseguida la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde está el Centro de Convenciones y Comercio Exterior, porque ahora resulta que hay unas voces que dicen que no quieren la capacitación ahí en ese edificio, como si los policías fueran elementos extraños, bichos raros que no fueran aceptables para la sociedad. Entonces vamos a ponerle ahí universidad municipal para capacitar a nuestros policías. Y los trataremos que vayan vestidos de estudiantes para que concuerden con el entorno.